El proyecto se ha llevado a cabo en el departamento de Chinandega, está en el norte del país, en la frontera con Honduras y en los seis municipios del norte de Chinandega. Es una zona de trópico seco con muchas dificultades en el acceso al agua. Tiene varias componentes, quizá la principal sea la componente de obras, pero tiene también una componente social de capacitación y de trabajo con la gente y tiene otra componente también importante, medioambiental y de coordinación institucional. Hay muy pocas posibilidades de hacer y construir sistemas por gravedad y la mayoría de ellos son a través de bombeo eléctrico con pozos excavados. Antes incluso de que se haga el sistema, la gente tiene que estar ya preparándose para poder gestionarlo a través de los comités de agua potable y saneamiento. Tienen que estar preparados y formados para ser reparadores de la bomba o del propio sistema. Tienen que saber administrar el sistema, establecer las tarifas, cobrarlas. Otra de las cuestiones que para las organizaciones como Alianza por la Solidaridad son determinantes es establecer relaciones más igualitarias en cuanto al género. Esa misma mujer ha tenido muy pocas posibilidades de participar en la gestión del agua. Ahora mismo en los comités de agua potable tenemos mujeres que ocupan cargos de responsabilidad como presidenta, administradora. Tenemos bomberas o que pueden arreglar bombas fontaneras. Uno de los actores fundamentales han sido las seis alcaldías del norte de Chinandega que han colaborado activamente en que el proyecto fuera posible poniendo a disposición, por ejemplo, los técnicos de las unidades técnicas municipales de agua que han estado también apoyando y supervisando las obras. Hemos destinado el 7.5% para darle continuidad a los proyectos que se ejecutaron en la parte organizativa, financiero y ampliaciones de nuevas redes. El agua tiene que verse como una integralidad. Es hacer posible que ese agua siga estando durante el tiempo y para eso es fundamental atender otras cuestiones que son medioambientales. Es muy importante que la población sepa también que tiene que cuidar el medioambiente, que tiene que mantener la zona de acuífero reforestada, que tiene que ser amigable con las prácticas agrícolas que lleva a cabo. Es importante que, además de ese trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional de posibilitar el acceso al agua, haya una responsabilidad del Estado, de los gobiernos locales, en garantizar ese derecho humano al agua y al saneamiento. En el proyecto que se financió con el Fondo de Agua, se trabajó prácticamente en cuatro componentes. En el primer componente, fortalecimiento de las capacidades locales, se legalizaron los comités de agua potable. Se trabajó en la parte de fortalecimiento de las capacidades locales, en ajuste tarifario, elaboración de informes administrativos, montaje de libros de actos, y se trabajó también en la línea de fortalecimiento al componente de género, donde la mujer tomara decisiones y no solamente fuera una actividad de participación. En el componente de fortalecimiento institucional, se fortaleció en dos líneas. Primero, con equipamiento a la UMA, pero también se trabajó en la línea de fortalecer las capacidades de los funcionarios que atienden a las comunidades que conforman los comités de agua potable. En la tercera línea, va vinculada al cambio climático, a la planificación del territorio, planificación de microcuenca, diagnósticos de microcuenca, y planificaciones de unidades de producción. Un segundo punto fue la parte de educación. En la parte de educación se trabajó a nivel de las comunidades y se trabajó a nivel escolar. Un tercer aspecto que se trabajó fueron las iniciativas económicas, estas vinculadas a la protección de los recursos hídricos. Se trabajó también con las instituciones el tema de los incendios forestales, que mucho afectan en esta zona. Y directamente con las brigadas de prevención y control de incendios forestales, donde se apoyó en el equipamiento y el combate directo de los incendios. Producto de los planes de microcuenca, se determinaron algunas áreas que ameritaban ser restauradas en las microcuencas y se trabajó directamente en reforestar esta zona. En el cuarto componente del proyecto tiene que ver con la obra. Se trabajó básicamente en base a un diagnóstico previo de las comunidades y basados en la demanda que estos presentaron, se trabajó en la construcción de sistemas de agua potable, rehabilitación de algunas unidades que estaban totalmente caídas y reactivación de algunas que presentaban algunas debilidades técnicas. Antes los niños no venían a clases, ya no van a estar allá abajo, sino que ya los mandan a la escuela y ya vienen bien bañados y todo porque hay agua en la comunidad. Hoy la prevención, la educación y todos los proyectos que llegan a la zona, ha disminuido las enfermedades en la misma, como la dermatosis, la micosis, la parasitosis. No solo los hombres pueden hacer este trabajo, el día de hoy nosotros lo podemos hacer. Sí, lo administramos bien. Somos grandes bomberas. Como brigadistas estamos luchando con nuestros hijos, nuestra familia, mejor dicho, y el medio ambiente de la madre fiel. Espero también, verdad, no hacerlo nuevamente este recorrido conjuntamente con mis compañeras de mi comunidad y que esto no vuelva a suceder.